El siguiente programa es apto para adultos, puede contener escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana Aquí comienza Impacto, el magazine de la familia y el transporte, Impacto, donde usted es el protagonista. ¡Adiós! Estamos con ustedes, soy José Velázquez Pereira, dos al pecho, uno arriba. Saludo moteros, somos un poder en contra de los poderosos que abusan del poder. Hoy en Impacto, hoy es martes, martes 27 de diciembre del año 2016, y aquí están los titulares de las principales informaciones del día. Si el gobierno nacional decreta... En Colombia, el salario mínimo solo subiría el 6.7%, o sea, 1.539 pesos diarios que no alcanzarían, ni siquiera para pagar un pasaje de bus. En el páramo de Berlín, estos ocho delincuentes fueron capturados por el ejército, luego de que atacaran la estación de policía del páramo de Berlín, y le quemaran una motocicleta a los uniformados. Un aparatoso accidente de tránsito se presentó... En Barranca Bermeca, dos accidentes de tránsito en el corregimiento del centro, uno con un muerto y otro con una persona herida, el conductor de esta camioneta que se estrelló contra un árbol. En Quirón, la falta de cultura ciudadana de este taxista, que no le importó atravesar el separador por donde está prohibido por la pereza ir a tabaco, pero no había ni un agente, ni un policía de tránsito que lo sancionara. Por eso hacen lo que les da la gana. ...97 mil traspasos de vehículos usados, sobre todo en Bogotá, en Vigado. ¿Cómo saber al comprar una moto o carro de segunda? Que no tenga líos judiciales, por embargo, robos, accidentes u otro problema por el que usted pueda perder su moto o su carro. En el Parque Centenario, a pesar de que ahí cae de policía, a pocas cuadras, cerca del Centro Comercial Bucacentro, se robaron la placa de esta estatua localizada en la mitad del parque, porque los viciosos, las foforufas y los ratas hacen de las suyas. Por redes sociales... Se convoca a protestar por dar la muerte política a todos los vagabundos políticos corruptos que aprobaron la reforma tributaria. En Barichara, es el primer municipio de Colombia que legaliza los motocarros. Las empresas de transporte de Santander, sindicatos de tachistas y agremiaciones y vedurías, preparan demandas contra el alcalde porque le abren una puerta grandota a la ilegalidad. Este sujeto se llama Luis Nelson García Pinto. Los papás lo acusan de acceder carnalmente a una niña. Le pusieron una demanda por acceso carnal abusivo en menor de 14 años. Le dieron posada por una noche. Los papás se fueron a la misa de aguinaldos y se aprovechó de que la niña estaba durmiendo para tocarla y querer accederla, querer violarla. El sujeto vive en el barrio Buenavista de Bucaramanga. Respeto a las normas de tránsito, documentos al día, acatar la autoridad y las recomendaciones para ser buenos conductores es lo que necesitamos en Bucaramanga. Hoy sepultaron a esta bella dama, a esta bella madre, Yolanda Zanabria Varón, la mujer asesinada en el barrio Claveriano. Sus asesinos, aunque ya están sueltos, como no fueron capturados en flagrancia, todavía siguen vinculados al proceso y en los próximos días les darán captura. Los estamos esperando para cuando los manden a la modelo. Mis amigos, los van a tener allí muy bien, como merecen estas ratas. Estos son los regalos de fin de año en Suzuki Moto Oriente para que usted no se quede con las ganas de comprar moto nueva antes de que suba el IVA y el impuesto al consumo según la reforma tributaria. Así quedaría el precio de la gasolina y de los combustibles, según la reforma tributaria que acaban de aprobar los congresistas, tanto de la Cámara y del Senado, que en los próximos años pretenderán que votemos por ellos. ¡Mamola! Si está comprando o vendiendo vehículo en Tachitachi, se lo compramos en la Carrera 27 con Calle 51, esquina, vehículos usados y nuevos. Comenzamos con Impacto, el defensor de la familia del transporte. Y ahora una pausa, hay que comprarle a estos que son nuestros anunciantes. Y después de la pausa venimos con el desarrollo de todas las noticias del día. Dos al pecho y uno arriba. ¡Saludo, motero! La sede principal está ubicada en la Carrera 36, número 4207, Barrio El Prado. La sucursal del centro está localizada en la Carrera 10, número 4170. La sede de Piedecuesta se encuentra en la calle 7AN, número 1526, local 2, diagonal al Centro Comercial de la Cuesta, teléfono 632-7878. Si usted está interesado en conocer más, ingrese a www.seapracticar.com o comuníquese a los teléfonos 632-7878, 634-4020, 632-7777. Cuando tu corazón te dice que es onda, es onda y onda es onda. Ven y aprovecha durante lo que nos queda del año y compra tus últimas unidades con el IVA del 16%. No la dejes pasar y aprovecha las últimas unidades con el IVA del 16%. Cuando tu corazón te dice que es onda, es onda y onda es onda. Químicos y sabores, subiendo por la calle 33, están todas las unidades de negocios de químicos y sabores. Solamente adquiera en químicos y sabores porque son expertos en la materia. En químicos y sabores, insumos químicos para la industria de alimentos. Vida 635-0037. En la calle 33, están químicos y sabores. Pizzerías Goyo, Goyo, Goyo. Te esperamos en Pizzerías Goyo. En la calle 16, número 2742, San Alonso, frente al Sena. Y en la carrera 19, número 1475, San Francisco. Los mejores sabores los encuentras aquí en Pizzerías Goyo. La especialidad de la casa es la Choripizza. La Choripizza, única y original creada por Andrea Naya. Te esperamos en Pizzerías Goyo. Practicar, primera empresa habilitada en Colombia por el Ministerio de Transporte como centro de enseñanza automovilística nivel 3. Lo invita a conocer y a vivir la experiencia práctica. Practicar, empresa líder del oriente colombiano. Lo invita a vivir su propia experiencia práctica. Saludos, moteros. Seguimos en impacto con el desarrollo de las informaciones más importantes del día. Aquí estamos. Vean ustedes cómo los congresistas colombianos, nuestro flamante Serpa Uribe, Edgar Gómez Román, el senador Jaime Durán Barrera, presidente de la Cámara Miguel Ángel Pinto y los congresistas colombianos elegidos en Santander votaron la famosa reforma tributaria. Mostremos la siguiente imagen. Estos son los senadores que votaron para que tuviéramos el IVA del 19%. Pero vamos a ustedes entonces a mostrarles por qué la nota de la reforma tributaria, por qué van a subir solamente el salario mínimo. Ellos se ganan, ven bien, Nicol, estuvo trucha. Se ganan 28 millones, 30 millones de pesos más arandela. Afuera de eso tienen pasajes gratis, tienen carro, no pagan gasolina, les pagan chofer, les pagan hotel, les pagan todo. 30 millones solito de plata que se echan al bolsillo. Y además, ¿qué significa eso? Que ellos, a nosotros, los colombianos, nos aprueban que solamente nos va a subir 1.533 pesos el salario mínimo, pero ellos se ganan 30 millones. ¿Qué quiere decir con 1.500 pesos diarios? Que usted no hace ni siquiera para la carrera del bus, para el pasaje del bus, mucho menos para alimentar a su familia. Qué malditos miserables cómo nos van a subir el sueldo de manera exagerada. 1.500 pesos diarios, 6.7% y ellos sí, 30 millones de pesos. Si el gobierno nacional decreta la propuesta de los empresarios para el aumento del salario mínimo en el 2017, serían 1.539 pesos diarios los que subiría el salario de los colombianos. 1.500 pesos no alcanzan para nada, porque es que todo sube, todo sube muchísimo, entonces de manera de que eso para qué va a alcanzar, ni siquiera ni para el transporte. No, no alcanza para nada, es que ni siquiera es para un huevo, porque ya vale 350. Serían 46 mil pesos mensuales el aumento del salario mínimo, es decir, el 6.7%. Yo pienso que esos 46 mil pesos no alcanzan ni para que uno se desplace en buses. Mire nomás usted, que le suelen 46 mil pesos si el IVA a la canasta familiar va al 19%. Ponga usted a pensar, si va a ser un mercado, le toca antes sacar de su bolsillo para poder ajustar a la canasta familiar. Representantes de la CUT se retiraron de la mesa de negociación por considerar injusto e incoherente el aumento que propone el gobierno nacional y los empresarios. Por ahora la central unitaria no va a participar de esa reunión con el argumento de que no podemos seguir legitimando estos espacios cuando el gobierno habla de austeridad, habla de un apretón económico, pero nos impone una reforma tributaria, vuelvo y digo, que afecta a los más pobres, que afecta al pueblo, a la clase trabajadora. En el transcurso de esta semana, se espera que el gobierno nacional decrete el aumento del salario mínimo legal vigente. Increíble, se acaba de presentar un accidente de tránsito de cuatro vehículos, un choque entre cuatro carros, dos buses de mitranza, una camioneta particular y también otro vehículo de más adelante. Onda Motos, Onda Motos de Santander, Supermotos de Santander, calle 36, carrera 27. Le tiene la onda invicta antes de que suba, antes de que venga el IVA del 19% y el puesto al consumo del 8%, 11% más. ¿Qué significa? Que le va a subir cerca de 650 mil pesos. Por eso compre la moto para que no le ahorres esos 650 que le van a subir el año entrante. 5 millones 990 mil pesos, Onda Supermotos de Santander, la onda invicta. ¿Cuál es la otra moto que está para que usted la compre? La CBF 160. La versión de lujo con freno de disco trasero, 7 millones 290 mil pesos. Más barata que la Yamaha FZ. Y la versión estándar, 6 millones 890 mil pesos. Onda Supermotos de Santander en la carrera 27, calle 52. Calle, perdón, calle 36. Disculpen, amables televidentes. Saludos para los amigos Los Tenores. En sintonía Los Tenores en el canal 8 de Pidecuesta. Está en sintonía Jorge Alberto Medina, quien fuera mi compañero en Todelar. Saludos motero, mi hermano. También saludo motero para mi amigo Gustavito Quiroga, mi compañero. Y Walter Gamboa. ¿Quiénes son los que aprobaron que nosotros solamente nos vayamos a ganar como 20 mil pesos más? Estos, vea, estos senadores. IVA del 19%, impuesto al consumo para las motos del 8%. ¿Quiénes son? Jaime Durán Barrera, congresista del Partido Liberal. Horacio Serpa Uribe, del Partido Liberal. Lina María Barrera Rueda, del Partido Liberal. Y este señor, ¿cómo es que se llama él? Ay, se me olvida. Bueno, él es también del Partido de la Cambio Radical. Por Santander, imagínese usted, y más los congresistas, más los candidatos a la Cámara de Representantes. Usted que los ha seguido y usted que ha votado por ellos, usted votaría sabiendo que estos señores se ganan 30 millones de pesos mensuales y usted solamente se va a ganar, con un aumento del 6.7%, le van, solamente se va a ganar, ¿cuánto? 40 mil pesos, 20 mil pesos, o no sé cuánto le vayan a subir. Y mientras estos señores se ganan todo eso, y esos 20 mil, 4.7%, o sea, perdón, 6.7% y le van a aumentar el IVA del 19%, imagínese usted, lo van a volver más pobres a los pobres. Ay, Dios mío, líbranos de estos señores. Ciro Fernández, sí señor, Lina Barrera y Ciro Fernández, que es de Barranca Bermeja. Esta vez el otro era Ciro Fernández, de Barranca Bermeja. Bien, Julio Alberto Medina, que está trucha. Saludos, para mi querido hermano Edgar Velázquez Pereira y Inmobiliario El Cacique, cuando usted quiera comprar o vender fincas, casas, apartamentos, llame a Inmobiliario El Cacique, a quien encuentran en el Facebook. Y esta semana no van a levantar el pico y placa, es mentira. El pico y placa sigue igual, hasta cuando en enero el alcalde acoja la propuesta que le hizo José Velázquez de que elimine el pico y placa para carros y motos para que ya no se matriculen 960 carros mensuales, sino los que se estaban matriculando antes, 350 carros cada mes. Que ya no se matriculen 2.800 motos, sino antes de que tuviéramos el pico y placa, que se matriculen solamente 2.800. Y así va a reducir muchísimo, porque el que tiene dos motos no le sirve comprar dos seguros obligatorios, o el que tiene dos carros, dos seguros obligatorios, dos revisiones técnico-mecánicas, pagar doble gasolina, pagar mantenimiento, pagar impuesto, dos impuestos. Entonces, mejor uno vende el otro carro o vende la otra moto, y así se salen cualquier cantidad de carros de las calles. Y porque cualquier vía que construyan, si siguen manteniendo el pico y placa, va a ser insuficiente para la cantidad de carros y motos que van a entrar. 960 carros mensuales en las cuatro ciudades del área metropolitana, y 2.800 motos se están matriculando, increíble. Seguimos en impacto. ¿Qué le vamos a mostrar a continuación? Desconéntenme, porque le estoy escuchando al aire que le están llegando mensajes a su WhatsApp. Veamos ahora cómo en el Páramo de Berlín el Ejército capturó a estos ocho ratas, estos ocho delincuentes, que le hicieron una azonada a la policía del Páramo de Berlín, a la estación de la policía. No le mostramos la cara porque todavía no se han legalizado las capturas. Pero los acusan de concierto para delinquir a azonada y terrorismo porque quemaron una moto. O sea, la cosa se les va a ir hondo. Mínimo van a pagar unos 15 años de cárcel. 15 años. Por el que van a ser judicializados estos sujetos que en el Páramo de Berlín provocaron la azonada. El 25 de diciembre atacaron la estación de policía del Páramo de Berlín. Seguimos. Saludos a esta hora a Brigitte Martínez, que nos está sintonizando en el barrio Las Esperanzas. Creo que es La Esperanza. Brigitte Martínez, una hermosa madre cabeza de hogar. Quien es una barraca, se supera, sola, sale adelante. No necesita un hombre para salir adelante. Pizzería Goyo. Pizzería Goyo, ¿en dónde está? En San Alonso, en la calle 16 con carrera 27, frente al Sena de la 27. 691-3940. Llame ya para que usted pida la pisa. ¿Cuál otro número? 318-591-9137. ¿En dónde está también Pizzer Goyo? En el Boulevard Bolívar, bajando hacia La Virgen con carrera 19. ¿Qué encuentra usted en Pizzer Goyo? Pues esas espectaculares pizzas. Pizza de maduro, de camarón, salchipizza. También encuentra en Pizzería Goyo, la vegetariana, la ranchera, la mexicana. Encuentra también la pizza especial, la choripizza, que ha dado por Andrea Naya, la riera. Estas otras pizzas, las pollo con camarón, la hawaiana, la de arequipa y la bocadillo. Todo en Pizzería Goyo. Saludos para todos mis amigos que ahora están en sintonía. Saludos también a los amigos del CAI de Chimitá. Al sargento o al comisario Francisco Ríos. Y por supuesto a mi amigo, saludo motero, el patrullero Edwin Cárdenas, que nos está sintonizando. También Lavadero Cárdenas, Memo Cárdenas y todos los muchachos que trabajan en el Lavadero Cárdenas, en la carrera 23 Avenida Quebrada Seca, donde le dan la moto y el carro como usted quiere, como a usted le gusta consentir su carro. Seguimos. En Barranca Bermeja se presentaron dos accidentes de tránsito. Dos accidentes de tránsito porque un muchacho de una camioneta se creyó carro loco, se creyó Montoya. Metió a toda y cuando fue a maniobrar la camioneta le jugó mala pasada y se estrelló contra un árbol. Afortunadamente solo resultó herido, pero la camioneta sí destruida. Y otra persona que resultó muerta también en un accidente de tránsito en el corregimiento del centro. Un aparatoso accidente de tránsito se presentó en el sitio conocido como Alfores del corregimiento del centro, donde el conductor de la camioneta blanca de placa... ¿Usted por qué no hable a boquita temprano, mi amor? Chinatota. Andrés Benavides, conductor del vehículo... Pero para que el domicilio es la misma vaina, no. Para esa gracia vamos hasta allá. Y ahora que sacamos, vamos hasta allá. Dos accidentes se han presentado en el corregimiento del centro... ¡Qué atragona esa! ¿Y por qué no lo hable a boquita a tiempo, mi amor? Tiene que abrir a tiempo. ...el 25 de diciembre. Las autoridades se han recomendado... ¡Ay! No, no me la voy a engordar, mi amor, porque usted no está haciendo deporte. ...mucha precaución. Seguimos en impacto, defensor de la familia del transporte. Vamos ahora a las imágenes de Tachitachi, las imágenes finales. En Tachitachi usted puede comprar su carro particular usado o nuevo, o también un carro nuevo usado. En la avenida González Valencia, número 5066, en toda la esquina de la González Valencia, con calle 51, a una cuadra de la 27. Taxis nuevos y usados. Amplia financiación. También en Tachitachi, ¿qué encontramos? Nicole, se me durmió. Encontramos en Tachitachi, en la consignataria, todos los vehículos que usted quiera. Esta es la fachada para que usted la pueda ver, sobre la avenida González Valencia, con calle 56, con calle 51. Tachitachi, mostremos la otra. Recibimos su vehículo en parte de pago y en consignación. Aquí vendemos con los mejores precios, en Tachitachi. Lorenzo y Pedro los esperan en la avenida González Valencia, número 5066, Tachitachi. Le reciben su camioneta, su campero, nuevo o usado. Allí lo consigue todo. Si usted quiere vender con una persona de confianza, pilas, porque solamente allá es donde consigue. Los Tachis nuevos y usados, también hay amplia financiación en Tachitachi. Seguimos. En Quirón, mire esta belleza de Tachista que se subió al separador sobre la avenida Los Canelles y no había ni un policía de tránsito. Y en cambio cuando a los motociclistas sí se meten por el andén los parten. Pero vea, este Tachista, ¿cuál es la placa de ese Tachis? S-S-Y 182. Como ustedes pueden apreciar, se subió por el separador y lo pillaron. Yo, como dueño de Tachis, si yo encuentro un animal de estos manejando, yo le quito el carro. Porque puede provocar un accidente. Y mi Tachis, que se está pagando por cuotas, va a dormir en los patios de tránsito por lo menos ocho días. Y la pérdida es para mí porque el carro tiene que producirme mínimo 85 mil pesos diarios. Que me tienen que dar a mí de tarifa, para que la tarifa a la otra la coge el conductor. Por no ir a hacer el retorno en la avenida Los Canelles abajo. Pásenme la siguiente imagen. ¿Qué es lo que dice la persona que me envió eso? Por la pereza de bajar hasta la Glorieta, que está ubicada en la avenida Los Canelles de Girón, este Tachista se montó en el separador para hacer un cruce prohibido. Dígame usted si el dueño de ese Tachis, ¿cuál es la placa del Tachis? Muéstrame otra vez. S-S-Y 182. Yo como dueño, yo le quitaría el carro y buscaría un conductor responsable. Saludos para los buenos taxistas que nos están sintonizando a esta hora. Para Chin Chin, para Guriguri, mi amigo Nelson. Bueno, también para el de la radio revista de Los Tachis que también nos están sintonizando. Muchas gracias. Y la bella Brigitte Martínez, por supuesto. Ford Plus, Chipichapa y Santanderera de Cascos. Le tiene a usted para fin de año remates en cascos de las mejores marcas, la mejor calidad. Calle 48, Carrera 18. Encuéntrelos en la Carrera 18, Calle 48, la nueva colección de Securo 913. Cascos para dama, cascos para hombre, cascos, guantes, ahora que usted va a viajar, impermeables. Todo en la Carrera 18, Calle 48, esquina, taxi taxi, perdón, es Ford Plus, Chipichapa y Santanderera de Cascos. Los cerrajes, las herramientas, las protecciones, los baúles, las defensas para las motos, todos en Ford Plus, Chipichapa y Santanderera de Cascos. Seguimos. Por eso es bueno que le mostré lo de taxi taxi, lo de la consignataria taxi, porque cómo saber si el carro o la moto que usted compra es un vehículo que no tiene ningún problema o que nunca ha causado un accidente, que no tiene ningún embargo, que no tiene ningún muerto, ningún herido, ni ningún pendiente en el tránsito. ¿Cómo saber si de pronto no tiene un embargo judicial o se colgó en alguna deuda? Aquí le enseñamos cómo, gracias a Noticias Caracol. 1.097.000 traspasos de vehículos usados, sobre todo en Bogotá, en Vigado, Cali, Medellín y Sabaneta. El temor de muchos al comprar un vehículo usado es cómo saber que ese carro o esa moto no tienen líos judiciales. En la página del RUNT usted puede consultar el histórico del vehículo que desea comprar y conocer antecedentes como estos. Accidentes registrados, embargos, propietarios anteriores, vigencia del SOAT y de la revisión técnico-mecánica, limitaciones judiciales y características del vehículo. Para la consulta usted solamente necesita tener la placa del vehículo que desea comprar, hacer un pago electrónico de 25.000 pesos, tener acceso a Internet y un correo electrónico al cual le enviarán la información solicitada. Con esta herramienta usted evitará llevarse sorpresas de última hora, útil y rápido para tomar mejores decisiones. Bueno, vea usted cuál es la ventaja de saber usted dónde consultar la página, dónde hablar, dónde conseguir la información de su vehículo, el carro o la moto que vaya a comprar. Más adelante le volvemos a pasar la misma información, cómo saber para comprar carro o moto. Titulares de las informaciones que pasaremos después de la siguiente pausa comercial. En el Parque Centenario, a pesar de que hay un CAI de la policía a pocos metros, los ladrones, las fufurufas y los viciosos siguen haciendo estragos en el parque, metiendo vicios, repartiéndose el botín de lo que roban. Y además se robaron hasta la placa del monumento que está ubicado en pleno centro del Parque Centenario. Por redes sociales se convoca a protestar porque le subieron el IVA al 19% y usted no dirá nada. Es su culpa porque eligió congresistas malucos que únicamente buscan es el sueldo de ellos, pero joderse en los colombianos. Tú y yo somos el poder, gran cacerolazo el próximo martes 3 de enero a las 6 de la tarde en todas las plazas públicas de Colombia. Muerte política a todos los que aprobaron este incremento. Ya les decimos cuáles son los congresistas santandereanos que aprobaron el incremento. En Barichara, primer municipio del país que legaliza los motocarros, legalizaron la piratería en Barichara. Van a acabar con las empresas legalmente constituidas de transporte. Este es Luis Nelson García Pinto, a quienes los papás de una niña menor de edad, de menos de 10 años, lo acusan de que le dieron posada por ser buena gente ellos con este señor. Este señor vive en la comuna de Morro Rico, se hace pasar por campesino, parece que va de finca en finca, buscando víctimas para las que pueda acceder carnalmente. Cuando los papás se fueron a misa de Aguinaldo, la niña le contó a la mamá que este señor la había tocado. Tiene una denuncia penal, pero está libre. Hay que tener cuidado con los hijos, sobre todo en la comuna de Morro Rico y en las fincas aledañas, porque puede pasarles algo. Respeto las normas de tránsito con documentos al día, acatar la autoridad, es lo que debemos tener en cuenta tanto peatones como conductores, para evitar la accidentalidad en fin de año y causar tragedias. Ya regresamos. Saludo a Motero. ¿Nicol? Químicos y sabores. Subiendo por la calle 33, están todas las unidades de negocios de químicos y sabores. Solamente adquiera en químicos y sabores, porque son expertos en la materia. En químicos y sabores, insumos químicos. Para la industria de alimentos. Vida 635-0037. En la calle 33, está Químicos y Sabores. Si usted quiere comprar bueno, bonito y barato para Navidad, al por mayor y al de tal, venga a las papelerías de Aranero Lintal y Papelerías El Tuiz, en el centro de Bucaramanga, donde encontrará mercancía de excelente caridad y precios en competencia. Visítenos para tener el gusto de atenderlo en cada uno de nuestros 11 puntos de venta. For Plus, Chipi Chape y Santanderiana de Cascos, somos fabricantes e importadores directos. En nuestras tiendas encontrarás una amplia selección de productos para ti y tu motocicleta. Cascos, guantes, chaquetas, recuestos y accesorios de las mejores marcas. Por la carrera 18, con 48, en el sector de la Concordia, la esquina de los cascos en Bucaramanga. For Plus. Papi, ¿ya renovó el seguro obligatorio en Manejar Limitada? No, mi amor. ¡Cuidado, papi! Manejen seguros con el Grupo Manejar. Tía de Cuesta, estamos frente al parque, calle 10, número 632, segundo piso. En Lebrija, carrera octava, con calle 13, a una cuadra del parque. En Florida Blanca, carrera octava, número 865, junto al tránsito. En La Cumbre, frente al tanque esquina, cabecera Bucaramanga, carrera 29, número 4808, esquina. Y en Girón, calle 28, número 2614, más abajo del parque de las Nieves. Renueve el seguro obligatorio y su run personalizado. Practicar es la diferencia, ya que cuenta con el parque automotor más grande del oriente colombiano, en donde ofrece prácticas de conducción en las modalidades de... motocicletas, automóviles, camionetas, camiones, y tractocamiones. Y llegaron los únicos colchones con aroma del país a Santander. Si deseas un descanso verdadero y saludable para tu cuerpo, en los puntos de venta de Espoma Santander sí lo asesoramos. En peso, calidad, garantía, confort, suavidad y dureza. No adquiera el producto sin saber lo que compra. Su cierre le permitirá ver la parte interna del colchón. Cómprenle a Santander. Cómprenle a Espoma Santander. Seguimos en impacto. Saludos motero para los televidentes que siguen conectados. Me acaban de enviar un video, pero chistosísimo. Saludos. Seguimos. Bueno, ahora que vamos a mostrarles cómo en el Parque Centenario ocurre esto. Ustedes ven aquí el Parque Centenario en la calle 33 con carreras 18 y 19. Ahí está esta estatua. En esa estatua ustedes pueden ver que le falta la placa. Se la robaron ahí al frente de los policías, en frente del CAI. Qué vergüenza. Si roban una placa de esas, ¿cómo no van a robar a un ciudadano? ¿Cómo no van a robar un carro, un espejo de una moto? Si ahí mismo hay un CAI, por Dios. Pero, ¿será que están cuidando a quiénes? Porque el parque está lleno de fufurufas, de ratas, manadas de viciosos. Los árboles ya casi carcomidos por los parásitos. Árboles que se van a secar. Arreglaron los andenes, pero usted ve una cantidad de vagos. Hay gente trabajadora también, pero la mayoría de los que se paran en los parques están buscando la oportunidad para robar o para hacer algo en contra del patrimonio de los ciudadanos. Seguimos. Veamos cómo en Suzuki Motoriente usted puede adquirir las motocicletas. ¿Cuáles motocicletas puede adquirir en Suzuki Motoriente? Estas, la que es la Gitzel, la Suzuki Gitzel. Ahora los regalos llegan más rápido porque le van a, si usted compra esta motocicleta, le van a dar un bono por 583 mil 810 pesos más un bono de 200 mil. ¿En dónde? En la carrera 27 con calle 52, Suzuki Motoriente. ¿Qué otra motocicleta les quieren regalar allí? Bonos hasta de 2 millones 500 mil. Redimible en el valor de motocicleta modelo 2016. Aproveche para que compre su moto antes de que suban con el IVA del 19%, impuesto al consumo del 18%. Suzuki Motoriente también le tiene esta motocicleta, la GSX-R 125. Si usted compra moto, servicio técnico en Suzuki Motoriente, en la carrera 27 con 52 o en la carrera 15, con calle 28, a usted le van a dar dos boletas para que se gane una espectacular motocicleta como esa. La Gitzel, la más sorprendente, con la más atractiva deportiva, echa una realidad en la carrera 27 con calle 52 y en Suzuki Motoriente. Le dan dos oportunidades de ganar y este viernes 30 de diciembre juega la motocicleta. Seguimos en impacto. Por redes sociales se está convocando una protesta. ¿Cuál protesta? Esta protesta que se está convocando para todos los colombianos, en todos los principales parques, aquí va a ser en la Plaza Galán. Vamos a protestar pacíficamente en contra de los congresistas, en contra también de todos los congresistas santandereanos que hicieron semejante embarrada, Serpa, Jaime Durán Barrera, Lina María Barrera, también Edgar Gómez Román, Miguel Ángel Pinto, que aprobaron la reforma tributaria del 19% IVA. Nos van a meter a las mujeres por tener una toalla sanitaria, mejor dicho, las mujeres ya no pueden tener el periodo porque le van a meter también 5% más, o sea, 16% más un IVA del 5%, perdón, 19% más un IVA del 5% las mujeres van a tener que pagar 21% más por una toalla sanitaria, increíble, por los pañales de bebés, por cosas de la canasta familiar, por comprar un chorizo, por comprar una salchicha. Por eso hay que despertarnos, colombianos, vamos a protestar pacíficamente, sin violencia. Le subieron el 19% al IVA y usted dice que nada es tu culpa, reaccione. Tú y yo somos el poder, los colombianos que elegimos a esos vagabundos le podemos dar un caselorazo el próximo martes 3 de enero, a las 6 de la tarde en todas las plazas públicas del país. Muerte política, todos estos que aprobaron el incremento, pero empecemos por Santander. ¿Quiénes están en Santander apoyando, alcahueteando, hasta sinvergüencería? Nicole, tenemos a los congresistas santandereanos. La última imagen, donde está Horacio Serpa Uribe, donde está también Jaime Durán Barrera, Lina María Barrera y como dijo mi amigo Jorge, el de Barranca Bermeja, congresistas santandereanos que, claro, se ganan 30 millones de pesos mensuales, les importa 5 ellos subirse, 20 o 10 millones de pesos cada mes, o 4 o 5 millones, y al colombiano de común le aumentan el salario mínimo solamente en 20 mil pesos al mes. Increíble, 6.7%, ay Dios, qué tristeza de país. Y qué tristeza que nosotros seamos así, de ignorantes. Además, le van a meter impuestos a la moto, al impuesto al consumo a la moto, 8%, motos de más de 206 centímetros cúbicos, nos van a meter un impuesto también del 19% del IVA, o sea, vamos a pagar ¿cuánto? 11% más. Somos una fuerza de 6 millones de colombianos, 6 millones de motociclistas, que también tenemos que salir a protestar en contra de todos esos vagabundos. Seguimos en impacto. En Barichara hay una importante noticia, pero antes de ir con la importante noticia de Barichara, yo les recomiendo que vayamos a comprar los colchones que aprovechemos, si queremos comprar un mueble, un sofá cama, un colchón, una almohada, espuma Santander, están a mitad de precio, todo, ¿en dónde? En la fábrica, en el kilómetro 2 de la vía al mar, ¿en dónde? En la calle 48 con carrera 35, también en el centro comercial La Florida, en Cañaveral, en la calle 36 con 25, calle 36 con 24. Seguimos en impacto. Saludos a mi negra hermosa Margarita Palomique, en la plaza de Mercado del Kennedy, a su esposo Gustavito Quiñones, que nos están sintonizando, muchas gracias, en la plaza, allá es donde voy a tomar ese famoso jugo para palo, que es un poderoso revitalizante para que los varones nos sintamos bien, así como para partir panela. Y las nenas también se sientan así como Nicole, con ganas de comerse algo, porque con esa hambre tan fuerte que es bueno ir a pizzería, collo. Seguimos. En Barichara es el primer municipio de Colombia que aprueba la ilegalidad, que aprueba la piratería. El alcalde de Barichara puede perder el cargo porque violando la ley legalizó la piratería y por eso lo van a demandar las medudurías del área de taxistas del área metropolitana, los dueños de las empresas de taxis y de transporte del área metropolitana de Santander y de Colombia, porque por ahí, por legalizar la piratería, se puede abrir un hueco para que sigan legalizando la piratería en todas las ciudades del país. Varios meses de estudio de movilidad, mediante la resolución número 367 de diciembre 21 de 2016, se hizo oficial la legalidad del transporte en motocarro en el municipio de Barichara. El proceso que estamos viviendo y que hoy finaliza una de las etapas muy importantes es la legalización del transporte público mixto en motocarros, modelo para el departamento de Santander y también para Colombia. Según el alcalde municipal, esta decisión se tomó con el fin de organizar a este importante gremio que ha venido desde la informalidad prestando el servicio de transporte público a los lugareños. Yo creo que esta es la mejor noticia para ellos, para que haya organización a partir de este momento en el municipio, para que ellos puedan trabajar mancomunadamente. Por su parte, para el gremio de los motocarros, esta es sin duda alguna una muestra de apoyo por parte de la administración local al trabajo organizado en el municipio. Agradecerle al señor alcalde por su voluntad, por su disposición, por su entrega y por su apoyo, por haber creído en nosotros, adelantó el proceso bajo todos los parámetros legales. De esta manera, Barichara se convierte en el primer municipio del país en adoptar esta medida de legalización de un medio de transporte que en todo el territorio colombiano es informal. ¡Qué increíble, ¿no? Legalizaron lo que es ilegal, la piratería, de transporte informal. Por Dios, ¿qué le estará pasando a ese alcalde? A ese alcalde. Él verá, él verá así como que no quiere terminar el periodista, muy mal asesorado. Iván Ardila está en la sintonía, muchas gracias. A mi amigo, ¿quién más? Liobardo Estupiñán, también para mi amigo Dieguito Cartagena, Álvaro Cartagena. Para todos los amigos que jugamos fútbol en la Marte, saludo motero para ellos, muchas gracias por estar siempre con nosotros. Saludo motero para Joana Angarita, también en Piedecuesta que nos sintoniza. Para Jurledenson, en San Cristóbal Norte, aunque es muy falsito, pero bueno. Luis Fernando Murillo, de Motoriente. Edgar Cañas, de Suzuki. El periodista, Gerardo Hernández, de Caracol. Caterine Carbonell, del Hotel Dorado Plaza, en la ciudad de Barranquilla. A mi amigo Jesús, el vigilante de Finsema, que está sintonizándonos. A Fercho Martínez, de la Casa de Fercho, muchas gracias. Periodista, jefe de Vanguardia Liberal, jefe de reacción. Juan Carlos Gutiérrez, a la ingeniera Maher, de Nanoplus. También a Leiderman, yerno de mi amigo Antonio Varilla, de Venezuela, que nos está sintonizando a esta hora. Seguimos. Néstor, perdón, este señor, tengo rabia y estoy esperando que lo capturen porque se lo vamos a mandar para allá, para el patio donde reciben a los violos. Ojalá lo capturen pronto, hay que tener cuidado. Este señor vive en el barrio, ¿cómo es que se llama el barrio donde está viviendo, don Jesús? A ver, este señor dice que vive en el barrio Buenos Aires. Violó o intentó violar, mejor dicho, a una niña que se encontraba dormida, la tocó, la desarropó, le tocó sus partes íntimas. Con sus manos, quiso meterle muchas cosas, Dios mío, terrible este violador. Esto ocurrió en las misas de Navidad. Los papás, como este señor venía de por allá del campo, del sector de Cerca, Charalá, pues su amigo le dio posada porque él venía con una hija o con un hijo, un niño. Y resulta que no se sabe si el niño también lo está violando, pero este tipo es acusado por los papás de la niña de que la niña le contó a la mamá que cuando ellos se fueron para la misa, este señor, muéstrame las denuncias que tiene en la fiscalía que ya se la presentaron porque yo no estoy diciendo mentiras. Este señor tocó la niña, la quiso violar, ella se despertó y alertó. Cuando llegó la mamá le contó y la mamá, por evitar que el papá le pegara un par de tiros a ese miserable, no le contó sino después, cuando el tipo se fue. De todas maneras fueron a la fiscalía y le pusieron esta denuncia, Dios quiera que lo cojan rápido, pero lo triste es que el tipo se hace pasar por campesino y va de finca en finca buscando, dice que trabajo, pero va buscando niños o niñas para violar, según dicen las informaciones. Hay que tener muchísimo cuidado porque vive en el barrio Buenos Aires, aquí mismo en la comuna de Morro Rico. Si ustedes lo ven, informen a las autoridades, informen a la gente y ténganle cuidado. Tipo de estos no mereces, Dios mío, no digo nada mejor. Seguimos en impacto. Respeto a las normas de tránsito, que los peatones usen los cebras. Que pasen por los puentes peatonales, no importa si están a 200 o 200 metros, pero que crean, o perdón, que no crean, que por ahorrarse atravesando una vía, mientras van al puente peatonal, se van a salvar la vida. O un motociclista que sigue hablando por celular y otros chateando en la moto, qué peligro, por Dios. Otros conductores que van hablando por celular o van chateando mientras manejan sus carros, sus automóviles, sus camiones, sus buses, sus tractomulas, una cosa de locos. Motociclistas que no respetan tampoco las zonas peatonales, que no respetan, no le bajan la velocidad. Este es un llamado para que todos nos comportemos bien y evitemos tragedias, no solamente para otras personas, sino nosotros mismos. Gracias. 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 ¡Gracias! Hace unos años cuando terminé mis estudios de universidad, quise aportar al desarrollo de mi región. Hoy practicar es ese sueño materializado, puesto al servicio de los santandereanos por una santandereana. ¡Pixerías Goyo! ¡Goyo! ¡Goyo! Te esperamos en Pixerías Goyo, en la calle 16, número 2742, San Alonso, frente al Sena, y en la carrera 19, número 1475, San Francisco. Los mejores sabores los encuentras aquí en Pixerías Goyo. La especialidad de la casa es la Choripizza. La Choripizza, única y original, creada por Andrea Naya. Te esperamos en Pixerías Goyo. Llega a Bucaramanga, el mecánico, taller de motocicletas. Un nuevo concepto, donde tenemos todo lo necesario para que ruedes con tranquilidad. Encuentra con nosotros, mantenimiento de motores, dos tiempos y cuatro tiempos. Cambio de aceite, mantenimiento preventivo, revisión del sistema electromecánico en general. Somos el mecánico taller de motocicletas. Juntamos con sala de espera y servicio Wi-Fi gratis. Te esperamos en la calle 21, número 2245, Barrio San Francisco, frente a Justo y Bueno. Para mayor información, comunícate al 634-4602, 316-538-7759. O síguenos en nuestras redes sociales. El mecánico, taller de motocicletas. Si usted quiere comprar bueno, bonito y barato para Navidad, al por mayor y al de tal, venga a las papelerías Garanero Lintal y papelerías El Tuís en el centro de Bucaramanga, donde encontrará mercancía de excelente caridad y precios en competencia. Visítenos para tener el gusto de atenderlo en cada uno de nuestros 11 puntos de venta. Buenos días, señorita. Estoy llamando porque quiero aprender a conducir. Con muchísimo gusto. Nosotros estamos ubicados en la carrera 36, número 4207. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Seguimos en Impacto, defensor de la familia del transporte. Saludo, motero. Hoy sepultaron a Yolanda Zanabria, la mujer que fue asesinada en el barrio claveriano a tiros por cobardes que atentaron contra todo un grupo de personas. Esta hermosa señora fue una bendición de Dios en vida para su esposo, para sus hijitos, que hoy la lloraron después de que la sepultaron. Su esposo, ahí sobre el ataúd, viendo el cadáver de ella, le dijo, te amo mamita. Le dijeron no solamente sus hijos, su esposo, sino también sus nietos y nietas. Yolanda Zanabria, varón, descansó en la paz del Señor. Su esposo, sus hijos, nietos, hermanos, sus padres y demás familiares, la sepultaron hoy a las 4 de la tarde, en la sala de la acción 7 de la capilla, ¿cómo es que se llama? La colina, funeraria de la colina. Y el sepedio fue en el cementerio central, paz a la tumba de esta hermosa señora, que Dios la tenga en su santa gloria. Y tranquilos los asesinos, que para ellos mía la justicia yo pagaré, dice el Señor. Por eso, los asesinos de esta señora y quienes le pegaron el tiro a los otros vecinos de ella que estaban compartiendo un asado, la van a tener que pagar muy cara en el cielo y en la tierra, porque sus familiares, sus amigos, y los vecinos que callaron y sabían de eso, van a tener tragedia, van a tener muchas tribulaciones, porque la justicia del Eterno y el Eterno, el Dios Todopoderoso, no se queda con nada. Muchas bendiciones para mi amigo el gato, que está en la sintonía en este momento, qué tristeza. Estos son los regalos de fin de año, que les tenemos en dónde, en Suzuki Motoriente. En Suzuki Motoriente, en la carrera 27, le tiene el bono de esta espectacular motocicleta Gitzer, por 583 mil 810 pesos y un bono, más un bono de 200 mil. Si usted no compra la moto ahora es porque no quiere hacerse una buena moto. También le tiene esta otra espectacular motocicleta, bonos hasta 2 mil 500 por las motocicletas de alto cilindraje, bonos de hasta 2 millones 500 mil pesos, porque es redimible en el valor de la motocicleta modelo 2016, las motos de alto cilindraje Suzuki Motoriente. Y también en Suzuki, de la carrera 15, con calle 24, en donde usted puede ganarse comprando repuestos, comprando motos o comprando mano de obra anterior, usted puede ganarse en la boleta que le dan para la rifa de una de estas motos, en Suzuki Motorcross y la carrera 27 con calle 52. Le puede ganarse esta espectacular motocicleta Gitzer, le dan dos oportunidades de ganar, el sorteo será el próximo 30 de diciembre, el viernes, con el premio mayor de la Lotería de Santander. Si usted no se gana esta moto es porque no quiere, la rifa es gratis, así es de que vaya, compre repuestos, servicio técnico o una moto allá para que se la gane. Seguimos en impacto. Así quedará el precio de los combustibles. El año entrante la gasolina va a subir 135 pesos por galón, porque le clavaron impuesto al combustible. El gas natural vehicular se le va a dar el precio en 29 pesos por metro cúbico. Y el gas con el que usted cocina en su casa también le clavaron IVA del 95, y van a subir 95 pesos. El ACPM va a subir 152 pesos. Póngame la foto de los congresistas del Partido Liberal, Partido Conservador y Partido de la U, que son los culpables de esto. Serpa Uribe del Partido Liberal, Jaime Durán Barrera del Partido Liberal, Lina Durán, Rueda, Lina María Barrera, Rueda, del Partido Conservador. Ciro Ramírez de Barranca Bermeja del Partido Cambio Radical, el mismo del vicepresidente de la República, Vargas Lleras. Y donde está también el otro señor, yo le mandé la otra imagen, no, Nicole, en donde está el presidente de la Cámara de Representantes, que no le cumplió al Partido Liberal, mucho menos le va a cumplir a los santandereanos, Miguel Ángel Pinto, en fin. Y el pote de Edgar Gómez Román, representante de la Cámara, quien aspira al Senado. ¿Usted votaría por ellos? ¿Usted votaría por los concejales liberales de Bucaramanga? ¿Usted votaría por los concejales liberales de Piedecuesta, de Girona y de Florida, viendo que ellos son los que apoyan a estos congresistas que nos clavaron IVA del 19% impuestos hasta para los pañales desechables? Las mujeres ya no les puede dar la menstruación porque las toallas desechables, perdón, las toallas sanitarias y los tampones también le metieron adicional al 19% un 5% más de IVA. A las motos nos metieron un 11% más de impuesto al consumo. Estos son nuestros flamantes representantes por los que usted jamás debe votar en las próximas elecciones porque ellos se ganan 30 millones de pesos, se suben 5, 3 o 10 millones de sueldo y a nosotros los colombianos por cada mes al salario mínimo solamente les suben 20 mil pesos. Increíble, ¿no? Qué tristeza con estos señores. Seguimos en impacto, 60 mil pesos. Restaurante Mi Viejo Sazón, qué rico. ¿Quiénes son los duros allá de Restaurante Mi Viejo Sazón? En Restaurante Mi Viejo Sazón, allí están, ¿quiénes son? Ay, a mí se me olvidó. Por supuesto, Jaime Andrés Falcón, Jairo Andrés Falcón y su esposa Leidy, Mi Viejo Sazón, fui a comer yo el domingo, el domingo no, va a estar abierto, el 25 de diciembre estuvo abierto y el 1 de enero va a estar abierto también. Restaurante Mi Viejo Sazón en la Carrera 22, frente al parque de la Concordia, ahí frente al parque, qué rico. Allá usted puede pedir domicilio, 685-1588 o 315-432-6944. Mi amigo Jairo Andrés Falcón y su esposa Leidy están en sintonía en este momento. Muchas bendiciones para todos. Seguimos en impacto. ¿Qué está comprando o vendiendo taxi? Comprando o vendiendo un carro particular. ¿En dónde debe ir? A Taxi Taxi. ¿En dónde queda Taxi Taxi? En la Avenida González Valencia, número 5066. Mejor dicho, a una cuadra de la Avenida, de la Carrera 27, Avenida González Valencia, está Taxi Taxi. Le financian sus taxis nuevos y usados. Se los compran también. ¿A qué otro vehículo le compran en el consignatario Taxi Taxi, ahí en la Avenida González Valencia? Reciben su vehículo en parte de pago y en consignación por uno más nuevo. Aquí le venden con los mejores precios. Avenida González Valencia, Taxi Taxi. Para que usted adquiera los mejores vehículos, hacen amplia financiación. ¿Cuál es la fachada? La otra fachada más bonita de Taxi Taxi que ustedes pueden ver allí. Esta fachada hermosa, en la Avenida González Valencia con calle 51. Ahí usted puede ver taxis, camionetas, camperos, automóviles, lo que usted quiera en Taxi Taxi. Saludos, moteros. Seguimos. Aquí hay unos televidentes que quieren que los salude. Por supuesto, vamos a saludarlos. Alibardo Estupiñán, Edil. Dice que los colombianos tengamos dignidad. ¿Es hora o nunca el cambio? Un abrazo, me dice. Claro que sí. Saludos para su esposa. Para mi amigo William Villamizar en el Páramo de Berlín, quien me aclara que la alcaldesa de Tona había dado permiso para que la fiesta del 24 de diciembre, la celebración fuera hasta las 3 de la mañana. Pero la policía hizo apagar la música en todas las casas y en los negocios a las 12 de la noche. También es que abusaron los policías. Por eso la comunidad se enardeció, la gente ya estaba pasada de tragos, a las 12 de la noche estaban hinchos y más allá en el Páramo de Berlín que beben aguardiente al piso. ¿Y qué pasó? Pues la gente se embalentonó y los policías quisieron atropellarlos con gases lacrimón que le gritaron de todo. Es un mal ejemplo para el pueblo. Pero bueno, lo cierto es que a esos ciudadanos los capturaron, a los ciudadanos, muéstramelo Nicol, los capturaron, dice que por azonada y le meten otro delito, muy mal por la policía que provoca a la gente. Muy bien, bueno, ya la cerraron, bueno, de todas maneras. Seguimos. Veamos nuevamente la noticia que les iba a mostrar, por favor, Nicol, ¿cuál fue? Ah, de que usted no puede vender y comprar carro, o antes de vender y comprar carro a las 5, usted debe fijarse cuál es la página a la que usted debe ir antes de comprar carro o moto para que no vaya a tener ningún peligro. Pero pasémosla, no importa, usted la puede bajar de allá. ¿Por qué es? ¿Pero si la puede abrir nuevamente? Bueno, hagámosle de una vez. Porque la gente debe tener mucho cuidado al comprar moto nueva, moto usada, especialmente para que no vaya a tener pendientes de tránsito, para que no vaya a ser víctima de robo, para que la moto no vaya a tener algún lío en un banco, vaya a tener un embargo o el carro, que es lo que debe hacer aquí, tomamos esta información de Noticias Caracol. El temor de muchos al comprar un vehículo usado es, ¿cómo saber que ese carro o esa moto no tienen líos judiciales? En la página del RUNT usted puede consultar el histórico del vehículo que desea comprar y conocer antecedentes como estos. Accidentes registrados, embargos, propietarios anteriores, vigencia del SOAT y de la revisión técnico-mecánica, limitaciones judiciales y características del vehículo. Para la consulta usted solamente necesita tener la placa del vehículo que desea comprar, hacer un pago electrónico de 25 mil pesos, tener acceso a internet y un correo electrónico al cual le enviarán la información solicitada. Bueno, eso es lo que hay que tener en cuenta para que usted no vaya a ser víctima de que le vendan una moto o un carro que tenga problemas. Gracias por haber estado con nosotros. Muchas bendiciones. Oren para que el Señor Dios Todopoderoso nos siga bendiciendo. Dos al pecho, uno arriba. Saludo a Motero. Gracias. Gracias.